Es video, wey. Ah, perdón. Hoy les voy a enseñar a doblar C por una propuesta del Instagram. ¿Me estás grabando? Luego me la pasé para subir a mi canal y eso. Dobla la pinta. Doblanda de este lado. Y las tripas se las metes. Y las tripas se las meten. Y las tripas se las meten. ¡Qué estúpido! ¡Se cortó! Yo no puedo querido público porque aquí me acaban de oprimir mi talento de barrio Pero comparten este video, suscríbanse a mi canal y digan en los comentarios que quieren para la cena de la boda del armado de Dios Miren que bonita me veo caminando abajo de tanta pendejada Que bonita me veo, que bonita me veo Los flotadores, los flotadores, flotadores Estoy muy orgullosa de mi descubrimiento Me exibo de muchas maneras, no voy a dejar de ser honesto nada más porque tú lo digas Primero chicos, dejen de alabar Vamos a mover nuestra cabeza, la de aquí arriba, un lado, tres segundos, una vez, tres Otro lado Uno, dos, tres Muy bien, que bueno que todos lo estamos haciendo Después vamos a hacer esto de tres, cinco segundos Y después nos vamos a ir por la tinta No, es cierto No, uno, dos, tres, cuatro Hazlo, perra De tres a cinco y ahí tienes tres Ah, no está chingada Después vamos a movernos así, nuestros brazos detrás de nuestra chomba Después vamos a movernos así, nuestros brazos detrás de nuestra chomba De tres a cinco segundos Apuntos así, nuestros brazos detrás de nuestra chomba ¡Atrú�! ¡Atrúz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!